Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, o mejor dicho, sobre Legends of Runeterra, en el que os voy a comentar un poquito la situación actual, ¿vale? Es algo que llevo anunciando ya bastantes días a través de los directos de Twitch, y os quiero comentar un poco lo que va a ser la situación del canal durante los próximos días, semanas o hasta que pase toda esta situación en la que nos hemos visto envueltos, ¿no? El coronavirus y todo demás. Primero quiero deciros que tanto yo como mi pareja, que es la persona con la que convivo, nos encontramos bien de salud, así que todo lo que os voy a contar en el vídeo no tiene que ver nada con esto, de que estemos nosotros enfermos, ni tengamos que ingresar, ni nada de esto, ¿vale? Simplemente por si alguno se puede llegar a asustar de primeras, pues descartar este motivo, ¿vale? Se refiere a otras cosas personales por los cuales va a tener que cambiar la forma en la que estoy dedicando mi tiempo tanto a YouTube como a Twitch. Primero, lo que a vosotros os afecta es el contenido que voy subiendo, o bien los vídeos o bien los directos, ¿vale? Por la parte de YouTube, ya sé que os tengo a lo mejor acostumbrados a subir 3, 4, 5, 6 vídeos a la semana, ¿vale? Dependiendo de la semana, del tiempo libre que le puedo dedicar, pues subo más o menos contenido, y siempre en formatos de cosas actuales, pues cuando sale alguna noticia la subo, cuando sale algún mazo que lo está reventando en el meta lo subo. A partir de ahora voy a tener que separar en dos facetas, por así decirlo, ¿vale? Si sale alguna noticia, si sale alguna filtración, si sale algún mazo muy bestia, voy a intentar subirlo, gente, lo más pronto posible. Pero me voy a dejar bastantes vídeos programados, ¿vale? Grabados de antemano, pues de cosas que yo creo que no caducan, por así decirlo, ¿no? Como puede ser un mazo divertido para el competitivo, que nos va a funcionar igual ahora dentro de una semana, dentro de dos. Como puede ser un mazo meme, ¿vale? De alguna petición que me hayáis hecho. Oye, Yugo, pues quiero que juegues con esta carta en concreto, ¿vale? Pues todo eso lo voy a dejar ya programado, por lo que si en algún momento veis algún vídeo que a lo mejor pueda estar desfasado, porque han metido alguna actualización y por lo que sea no he podido modificarlo, ¿vale? Tened esto en cuenta, por favor. Y también agradecería si por lo que sea no puedo contestar con los comentarios, que ya sabéis que siempre estoy leyendo vuestros mensajes, y alguna persona pues comenta algo al respecto de, oye, pero esta carta la han cambiado, esto es antiguo, ¿vale? Pues si por lo que sea no ha visto este comunicado, ¿vale? Este mensaje, pues por favor que se lo contestéis de mi parte y le vais a ver que seguramente ese vídeo es que ya lo he dejado grabado de antemano, ¿vale? Con esto no quiero decir que vaya a dejar desatendido YouTube para nada, ya digo que va a ser una de mis prioridades en cuanto al tiempo libre que tenga. Voy a seguir subiendo contenido, sobre todo, todo aquello que afecta a la actualidad, ¿vale? Como ya he dicho, noticias, filtraciones, cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Mazos muy bestias y todo eso. Pero que tengáis en cuenta que seguramente el volumen de vídeos se va a haber reducido un poco, pues a lo mejor si antes había semanas que metía 6 vídeos, esto no lo voy a poder hacer, ¿vale? Pero nos vamos a mantener en torno a ese 3, 4 o al menos lo voy a intentar, gente. Y con esto quiero ir al segundo punto, ¿vale? Que sería Twitch. Ya sabéis que tengo un horario en Twitch donde actualmente estoy streameando, aunque ya me ha costado, ¿vale? Mantenerlo estas últimas semanas, pero actualmente hasta ahora venía streameando los domingos, venía streameando lunes y martes y venía streameando los jueves, ¿vale? Siempre a partir de en torno a las 8 de la tarde hasta que aguantase. Pues bien, en este segundo punto quiero decir que va a ser mucho más difícil de cumplir, ¿vale? Probablemente no pueda hacer el horario de directos, es más, probablemente no puedo hacer prácticamente ningún directo. Sí que voy a intentar, si puedo en alguna ocasión, hacer algún directo puntual y no tiene por qué ser en estos días, ¿vale? Que era el horario que venía streameando hasta ahora. Por lo tanto, os recomiendo que todos aquellos, pues si queréis ver ese directo puntual que haga, yo que sé, cada 5 días, cada 10 días, no lo sé, gente, cuándo voy a poder, pues que me sigáis en Twitch, porque así, en cuanto empiece a emitir, os saltará directamente la notificación o si no, que me sigáis en Twitter, ¿vale? Que es arroba JugoGames con tres Y. Así, en cualquiera de las dos formas, os enteraréis cuando empiece a emitir, o bien porque os salte la notificación directa de Twitch, o bien porque lo publique a través de Twitter. De todas formas, os habré dejado seguramente aquí abajo, tanto el Twitch como el Twitter, ¿vale? Para que no depía ninguna confusión y así os sea más fácil seguirme. Por lo demás, no quiero hacer un vídeo que sea demasiado largo ni muy pesado, así que no me quiero extender, gente. Daros a todos muchísimas gracias por el apoyo que me dais tanto en los vídeos como en los directos y decir que así será como estaré funcionando a partir de ahora hasta que pase esta situación, ¿vale? Que tenemos actual de confinamiento y demás por el virus. Y por lo menos, pues, avisaros de si veis alguna cosa rara, algún vídeo que no os puede encajar, ¿vale? O por qué he desaparecido de los directos, pues por lo menos yo creo que considero, ¿no? Importante haberos avisado de antemano. Tampoco tengo por qué hacerlo porque al final es mi canal, pero así lo sentía, ¿no? Que tenía que deciroslo. Y mucho mejor si os lo digo a través de un vídeo que no, pues, por ahí escrito, que luego hay mucha gente que se pierde y no lo ve. Por mi parte, nada más, gente. Seguramente hoy sí me da tiempo después de este vídeo volveremos a la temática habitual del canal. Así que meteré por ahí algún vídeo de algún mazo que me habéis pedido o algún mazo que tengo yo en proyecto. Por lo que después de haberos comentado un poco esto por encima, me despido y hasta la próxima. Adiós.